Bueno, he mirado la parte esta del vídeo del copy-paste, entonces lo que hace es más o menos esto, o sea, cuando pone la pad, la pad no tiene que estar animada, o sea, no tienes que darle, si lo tienes animado, a ver, vamos a hacerle, imagínate que está animado, o sea, que tiene este color, le haces clic y le dices que borre las claves. Aquí entonces lo que hace él es que pone este valor en 1, no sé el motivo, porque ya te digo, no he mirado todo el vídeo, pero sería más o menos, a ver, en esta parte de aquí, cuando pone esto no marca el anime pad, se va a la curva, y lo que hace es, en el pad este, colocar el valor de 1, y entonces es cuando copia la parte de arriba del verde, y al seleccionar esta parte de aquí, lo pega. Vale, y es cuando se crea el driver, el driver hace lo que haga la otra opción seleccionada, o sea, aquí sería, clic derecho, o sea, copy y crear un nuevo driver, ¿dónde? Pues, en evaluación de tiempo, paste, ya se tiene que poner de color lila, y esto en teoría tiene que funcionar, ¿vale? O sea, todo lo hace en la misma curva. No sé si... A ver si se va a ver aquí. Joder. Ante cualquier duda, bueno, no sé, digo, hay opciones de conectarse con la página, pero bueno, es esto. No le veo... Coyo o pad. Este es simplemente el modificador. Él lo hace con modificador. Pues, está bien, es correcto. Y en la curva es lo que te digo. Lo de la selección de por qué no te coge, no sabría decirte. No lo he probado. Pero bueno, o sea, es simplemente esto. Lo que hace esta opción es copiar. Para hacer un driver, copia esta dirección de gs y se le da a este otro. Que es la pad. Entonces la pad, en teoría, tiene que funcionar. No sé. No le veo más... Si no te sale, ya no sabría decirte. De momento nada más.